La policía informó que se encuentra atrás el paradero de un joven acusado de herir de bala a su concubina el pasado viernes en un centro de diversión en el municipio de Arenoso. El agresor fue identificado como Junior Hermosén Casilla, quien está siendo acusado de inferirle una herida en el glúteo derecho a su pareja Stephanie Linares de 28 años. El cuerpo policial establece que el prófugo porta un arma de fuego, por lo que es calificado como peligroso. ENTN, su noticiero regional.